Yo te voy a pasar por ahí, cuando te vi me encandilaste Y cuando yo te conocí, tú curaste todo mi desastre Baby ya no puedo salir, si con tus ojos me atrapaste Supe que tú eras para mí, cuando me frechaste el instante Quiero que estés a mi lado, si estoy contigo el mundo está pegado Tú me tienes notizado, en el perfume tu pelo ha redado Quiero que seas mi mujer, quiero tenerte a mi lado otra vez Si es que la distancia no nos hace bien, pero baby para ti yo estaré Siempre quiero que estés a mi lado, si estoy contigo el mundo está pegado Tú me tienes notizado, en el perfume tu pelo ha redado Quiero que seas mi mujer, quiero tenerte a mi lado otra vez Si es que la distancia no nos hace bien, pero baby para ti yo estaré Siempre Otra noche que duermo solo, culpa del corazón tan bobo Dice que es soportable cuando no hay ni una loba, apártelo Solo quiero beber, cuando no estés aquí por darte loco Solo pienso en correr, pa' parterte de nuevo aunque falte poco Y baby dime que hacer, si contigo me siento bien Minotizaste bebé, y yo ya no sé ni que hacer Cuando no estás, cuando te vas, si no me besas, si no me abrazas, si tú no estás No, 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 no No, no, no No, 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 no Quiero que estés a mi lado, si estoy contigo el mundo está pegado Tú me tienes hipnoticiado, en el perfume tu pelo enredado Quiero que seas mi mujer, quiero tenerte a mi lado otra vez Sé que la distancia no nos es bien, pero baby para ti yo estaré siempre N.A.T. D.A.J.U.N.A. Oh no D.A.J.U.N.A.